La honra y la gloria para Dios nos ha permitido llenarnos de un espíritu que solo Él lo da, de un ánimo. Y lo importante es mantener latente la aspiración como equipo que es buscar esa quinta posición. Lo primero que tenemos que reconocer hoy es el orden. Hay un orden que se mantuvo durante los 97 minutos que se jugaron hoy. Aparte del orden, la actitud del equipo, que en ningún momento se ha reprimido ante un rival como Motagua. A pesar de todas las situaciones complejas, el hecho de que Motagua venía de perder y tenía que ser hoy el día de revertir el mal momento, Real de Minas no fue quien para poder achicarse en otra situación. Entonces, reconocer eso a parte de los muchachos. La verdad que es un partido un poco raro. A partir de que hicimos el gol, perdimos la pelota. Parecía otro equipo. Y bueno, ya después con los goles del rival, sí, se nos complicó para poder hacer un mejor partido. Tampoco la cuota de azar que tiene el fútbol le estuvo en contra porque todas las que llegaron fueron goles. Incluso la última con un rebote, un autogol involuntario. Pero igual acepto que nos faltaron ideas para llegar. No fuimos el equipo que estamos acostumbrados acá en Tegucigalpa. Juegan bien, hoy jugaron bien. La verdad que han hecho buenos partidos contra nosotros y en ese aspecto se juntó todo. Un poco que nosotros no estábamos bien y ellos también se potenciaron. Entonces, en ese aspecto, como te dije recién, nos faltaron ideas para llegar con más claridad. Fueron todos quizás balones parados o intentos esporádicos, pero no con la claridad que estamos acostumbrados. Como te digo, hasta el primer gol, hasta el gol nuestro, creo que ahí estábamos bien, manejando la pelota con tranquilidad. Y después el gol, al contrario, en vez de motivarnos a nosotros, fue todo lo contrario. Me parece que estamos bien. Allá arriba tenemos 20 puntos. La posición en la tabla es positiva. Entonces, hay que ver todo el contexto. Si bien perdimos un partido que no estaba en los planes, perder con Real Minas acá de local, son de los que tenemos que ganar. Todavía creo que estamos allá arriba. Si no me equivoco, tenemos 20 puntos.